La roca quedó parcialmente destruida y ninguna autoridad del SNAI que administra el sistema penitenciario ha salido a explicar los daños que dejó la detonación controlada que el martes hizo la policía para destruir el explosivo colocado con un dron. Según el gobierno, era la cárcel de máxima seguridad y a pesar de eso, nadie evitó que la aeronave ingrese al perímetro del complejo penitenciario. Aún no dan detalles de la ruta que cubrió esa aeronave, ni de dónde salió. Lo cierto es que una vez más se evidenció la falta de control, empezando porque las torres de vigilancia pasan vacías. En una de ellas aún hay un cartel que pedía el regreso de Fito a la regional. Es decir que quienes sí ocupan esos espacios son los presos. Así el crimen organizado logró inhabilitar ese reclusorio que tiene capacidad para 100 personas. Y que en abril del 2022 fue reactivado. Es decir, solo funcionó un año cinco meses. La policía como el SNAI han evitado atender los cuestionamientos de la prensa. Mientras la autoridad carcelaria aseguró que no tiene vocero para este tema. Solo envían comunicados. El último que publicaron señaló que los reclusos que estaban en La Roca fueron trasladados a la cárcel regional. Donde gozaban de privilegios. Indicaron que es una medida temporal. Pero no especificaron hasta cuándo. Porque tampoco precisaron si esa prisión será reconstruida. Y en qué tiempo lo harán.